Ven aquí, cariño. No. Hola, buenas. Soy Miguel Mingorance. ¿Y yo Eduardo Gómez? Estamos estrenando... Bueno, no, no estamos estrenando nada. No, no, no. Esta terraza salió en Batman... Batman y Robin y en Spider-Man 2 en Independence Day 1. No, en Independence Day el Contra-Atac. Lo que pasa es que fue el primero que subimos con respecto a la siguiente peli... Bueno, subimos la 2 antes que la 1. Eso, lo que pasa es que Batman y Robin lo grabamos allí. en esta posición, una posición distinta pero bueno, no hemos venido a hablar de la terraza, aunque es preciosa y muy amplia y muy aireada, sino que os hemos traído un Hablemos de, porque bueno ya teníamos ganas de hacer un Hablemos de, tanta crítica tanta crítica, esta vez es un tema bueno, también de cine como son casi todos nuestros temas un tema diferente no son las franquicias exactamente no son los remakes ni las conexiones exactamente, son los universos cinematográficos, esto que ahora se ha puesto tan de moda con Marvel DC, el monstruo verso de la Universal, el monstruo verso de Legendary de Legendary, perdón, Universal es otra cosa, y bueno, pues ahora que parece que el cine está encauzándose hacia esas cosas, vamos aquí a hablar un poquito de explicar un poco los que hay, que nos parecen, como creemos que deberían evolucionar o como creemos que van a evolucionar y al final os haremos una valoración sobre universos cinemáticos y universos cinemáticos universos cinematográficos sí, universos cinematográficos universos cinematográficos son los fines de semana exactamente, vamos a empezar a ver, diciendo uff, bueno, para empezar empezaremos diciendo que cojones un universo cinematográfico un universo cinematográfico es un conjunto de varias películas que no tienen por qué ser de la misma franquicia pero mantienen un hilo conductor común, están relacionadas y al final todo suele desembocar en una película común, exactamente varias películas distintas cada una de su padre y de su madre pero que tienen algo en común y ese algo en común luego da una peli es algo fácil y sencillo y para toda la familia, suele serlo además la parte buena que tienen es que a nivel individual cada película no es necesario haber visto la anterior aunque bueno, a la larga ayuda, a la larga cuando ves la construcción total del producto pero bueno, en principio no es necesario y ahora vamos a hablar un poquito de los universos cinematográficos que están surgiendo ahora principalmente hay dos grandes yo quiero hacer un análisis de lo que fue de lo que fueron los universos el origen de los universos todo surgió de los monstruos clásicos de Universal exactamente, de Frankenstein el Drácula de... Bela Lugosi de Bela Lugosi Frankenstein de Boris Karloff que luego también hicieron el Hombre Lobo había varias películas luego las conectaron entre ellas había una de Frankenstein contra el Hombre Lobo Frankenstein contra Drácula o incluso había una de comedia de Aboti Costello contra los monstruos del terror había varias ahí ese universo cinematográfico no era tan estable como los de ahora los actores variaban más la coherencia entre películas pues también había que suspender más la credibilidad ahora son bastante más perfectos en general bueno, porque son otros tiempos y ya se ha depurado un poco la técnica de lo que viene a ser el universo cinematográfico ahora por ejemplo tenemos a Marvel que está creando un universo cinematográfico de la leche aunque para mi gusto se está centrando demasiado en que todo conecte más que en que las pelis por separado sean buenas claro, eso lo hemos comentado tú y yo alguna vez nos pasa mucho con Marvel bueno, los X-Men van a un lado son la Fox porque los tiene la Fox no Disney pero la Fox ha hecho unas películas maravillosas de los X-Men todas a nivel individual ahora como las intentes conectar unas con otras como si se te chocan dos trenes ¿vale? hay cosas que no tienen sentido según la película según el director o según la vertiente en la que se basa en la vertiente comiquera claro y bueno, eso es un poco un desastre en Marvel pasa un poco lo contrario es lo contrario, claro sin embargo las películas a nivel individual hay algunas que son verdaderos coñazos como por ejemplo Iron Man 3 Iron Man 3 es de las cosas más deplorables que ha hecho Marvel pero luego tiene una conexión súper perfecta tan perfecta que da asco porque por ejemplo en Spider-Man Homecoming que acabo de ver el tráiler por cierto me ha gustado mucho la apariencia del buitre así que espero muchísimo de Michael Keaton ¿por qué coño sale Tony Stark? yo tampoco es que ¿qué necesidad hay de meter a Tony Stark? están quemando el personaje mira que a mí era un personaje que al principio me hacía gracia pero me lo están quemando yo creo que porque es la estrella del universo básicamente a mí me gustaba mucho en Iron Man en las primeras incluso Iron Man 2 y 3 te las salvaba a él y la 2 a mí me parece me gustó yo ya veis hace poco le hice una review la tengo en el 5 y bueno en Los Vengadores me gustó mucho Tony Stark en Los Vengadores en Los Vengadores 2 ya me quemó un poco más pero porque le han puesto el centro y no deberían ser más corales y de ahí en adelante luego encima en Civil War te lo hacen te lo convierten en el malo se supone sí no es el bueno no es el bueno no es el villano propiamente dicho pero tampoco es bueno realmente se quiere vengar por algo que le hicieron pero es que es un personaje que va totalmente en contra de lo que es su forma de ser establecida hasta entonces ahora cosa aparte tendríamos que hacer una review de Civil War vale vale bien continúa sí están quemando mucho a ese personaje y no sé muy bien qué diablos va a pasar realmente es un coñazo de personaje o sea que sí que es muy gracioso es Robert Downey Jr todo le queremos pero por favor guardarle un poquito más hacer que tengamos ganas de verle es que encima en Homecoming sale Tom Holland que es un chaval del que muy poca gente ha oído hablar no lo conocemos Robert Downey Jr es que Robert Downey Jr lo va a pisar se le va a comer y ya tenemos eso encima bueno vale va a salir Michael Keaton que igual hace un poco algo pero no sé yo tengo bastante temor por Spider-Man Homecoming pero bueno cuando la veamos ya la traeremos aquí ahora volvamos a lo que viene a ser en este vídeo que es los universos cinematográficos para sintetizar el universo de Marvel que es con el que hemos empezado a sintetizar es un universo que bueno no es perfecto pero si ha conseguido que todas sus pelis pues Guardianes de la Galaxia Thor el Capitán América son buenísimas las del Capitán América hayan creado una serie bueno un universo para que vamos a andar con otros nombres que ha conseguido que todo conecte perfectamente en la peli de los Vengadores y de ahí han ido saliendo otras ramas y lo han conseguido han hecho pelis buenas y que luego han creado una conexión perfecta si han tenido sus fallos porque a veces como decimos se han dejado más influir por el que todo tenga sentido que todo quede ahí bien pegado a que la peli tenga un mínimo de calidad pero bueno en general no han fallado muchas veces en eso ha habido pequeños baches como la Era de Ultron que bueno a mí me pareció bien el increíble Hulk por ejemplo exactamente o bueno el famosísimo Iron Man 2 que bueno todos sabemos que es un chufo pero bueno por ejemplo las de Iron Man las han hecho uy las del Capitán América para mí son las tres bastante buenas tenemos este universo dividido en cuatro fases y lo más importante de todo es que hay quien habla fidelidad al cómic no fidelidad al cómic esto sería soso y no siendo fieles han conseguido cosas grandes porque a mí el Capitán América yo es un héroe por el que no doy un duro y yo y en la película en las películas han hecho que nos importe que nos guste que vayamos con él en la película bueno de hecho en Civil World yo entré en el cine la vi con mis primos entré en el cine y dije yo voy a ir con Iron Man me da igual lo que salga la peli bien con Iron Man porque es muy gracioso bueno pues me saqué la banderita del Capitán América porque me cayó bien en la peli y fue como pero si es que este tío tiene razón o sea que este universo ha creado este universo también ha dado fama a muchos personajes que estaban olvidados por ejemplo Loki Loki era un villano que no le quería a nadie era un tío con mallas y cuernos que era medio tonto pero coño ha llegado Tom Hiddleston ha hecho el personajazo de Loki y ahora todo el mundo quiere a Loki todos somos fans de Loki de hecho ese es el gran problema uno de los grandes problemas de este universo que es que ha ensombrecido a todos los demás villanos y el único del que la gente habla es Ultron bueno algunos se acuerdan de Ronan el de Guardianes de la Galaxia pero Obadiah Stain el mandarín yo que sé el soldado del invierno el soldado del invierno si le conocemos pero es enorme pero los demás es que todos olvidadísimos Cráneo Rojo a lo mejor te acuerdas de él porque es un villano muy icónico y porque lo hace un gran actor pero es que es Loki es con el que te quedas el villano de Marvel de las pelis y te viene Loki hasta que salga Thanos que hasta ahora solo ha estado sentado en su trono como nosotros tampoco hace más en los cómics es muy poderoso muy grande pero hasta que levanta el huevo hasta que le pide permiso a un pie para mover el otro pues entre esos trámites pues le cuesta moverse pero cuando se mueve da tela por lo menos en los cómics La Guerra del Infinito es una saga de cómics que a mí me gusta un montón bueno mira juego con Apocalipsis en cierto sentido pero a mí me ha jodido porque Ultron sale en La Guerra del Infinito si mal no recuerdo a lo mejor me estoy tirando un triple pero ya sabéis que yo soy un poco desmemoriado pero bueno en fin en eso enlazaremos con otro universo dentro de poco que también han cometido un gran error es matando a Superman antes de tiempo y con esto entramos a DC que es si Marvel era el universo guay el universo que coño está bien funciona y levanta personajes de héroes que igual no importaban demasiado claro ha conseguido que Loki el Capi todos esos superhéroes se nos eleven hasta el infinito incluso con Iron Man Iron Man era un soso en los cómics también era aburrido y ahora todo el mundo lo quiere pues DC ha hecho todo lo contrario a los personajes que le gustaban los ha hundido pero porque DC ha empezado de una forma bastante errónea a mi parecer Marvel ha empezado construyéndote bueno construyéndote la casa por abajo poquito a poco cosas que igual no son muy interesantes pero desembocan en los Vengadores y dices ah ahora entiendo todo esto DC ha hecho el hombre de acero que independientemente de la calidad dices bueno vale tenemos un pilar pasable Superman venga vale pero luego ya de repente Batman contra Superman chicos espérate hazme Batman hazme Wonder Woman no no venga Batman contra Superman claro entonces ha sido muy brusco porque cuando quisieron salir los Vengadores ya había un montón de películas de Marvel por ahí rodando estaba la del Capi estaba la de Iron Man la primera de Thor la primera de Thor y una de Hulk también y una de Hulk o sea había un coponcho de películas para ya desembocarte en la gran bomba del universo que son los Vengadores aquí no aquí te hacen el hombre de acero que es una peli un poco de cinquillo vale la tenemos en el cinquillo por ahí después de ver Batman contra Superman pues normal y luego nos vienes con Batman contra Superman que es un churro macho si has visto que el hombre de acero no ha levantado haz pelis experimenta ves probando y ya cuando veas que has dado con la fórmula del éxito lanza a Thea por Batman contra Superman pero no me vengas con un proyecto tan ambicioso y tan bestia para cagarla es que la han cagado además otro fallo que han tenido es que Marvel se ha dirigido a todo el público Marvel ha querido hacer algo que todo el mundo entienda que cualquiera que no se haya leído los cómics pues lo pille y se pueda divertir con ello DC ha querido ir de trascendental que vale que los cómics de DC psicológicamente son más complejos que los de Marvel son más maduros digamos pero han querido ir de trascendental de góticos oscuros que no sé por qué porque hay historias de DC muy alegres igual que las hay muy tristes y en Marvel pasa lo mismo pero han querido ir a ese punto filosófico y claro les han quedado pelis aburridas y cuando una peli es aburrida ya es el primer fallo de una peli principal ahí te puedo dar un ejemplo hace poco el crítico de la nostalgia hizo un vídeo analizando secuelas y entre las mejores secuelas del cine puso el Padrino 2 y el Imperio Contraataca y dijo ¿por qué? ¿cuál pongo mejor? puso mejor el Imperio Contraataca ¿y por qué? ¿qué pasa? ¿el Padrino 2 es peor? no es que el Padrino 2 sea peor es que el Padrino 2 es como vino o sea es para un público muy selecto el Imperio Contraataca es como agua lo puede tomar todo el mundo o sea DC intenta ser vino pero no llega y Marvel siendo agua y no jugándosela pues lo está consiguiendo porque Marvel se está tirando a lo seguro se está tirando a lo seguro pero sin hacer un despertar de la fuerza sin copiar cosas que gustaban está haciendo novedad pero con una base más tranquila a lo mejor está haciendo cosas más sencillas y menos curradas pero está cumpliendo con el público más o menos está cumpliendo DC se quiere ir a lo ambicioso a la rample vivo y claro pues le salen pelis aburridas y repito el fallo más principal de una peli y más imperdonable que puede tener es que sea aburrida ya si una peli es aburrida la hemos cagado no hay por dónde cogerla y eso nos lleva a otra cosa en Marvel hay un productor para todo este gran proyecto esta gran empresa que se llama Kevin Feige pero cada película tiene un equipo distinto aunque sea el mismo reparto pues hay otros en dirección artística hay otro director hay otros maquilladores en DC le están dando demasiado peso a Zack Snyder que nosotros no decimos que Zack Snyder sea un inútil ni que no merezca dirigir Zack Snyder tiene películas que oye son buenas pero no puede dirigir todas las películas del mundo además si ves que ha dirigido una y la hace mal y no ha gustado en general ha dirigido otra y en general tampoco ha descontado coño cambiar mover a otro o orientarle mucho para la liga de la justicia claro pero no le si veis que su manera de hacer las pelis no funciona no digo que le quitéis pero reorientarle ahora ha sido productor del Escuadrón Suicida que el Escuadrón Suicida es una película bueno se nota que intentaron hacer algo diferente es una puta mierda más alegre el problema es que el guión no tiene mucho sentido es inconexo pero y luego es lo que dices tú intentan hacer algo más alegre pero no es que parece que en esa peli hay como tonos enfrentados como que no había facciones había una guerra de currantes ahí y unos querían hacerla súper alegre en plan para fijarse en Marvel y otros no otros son defensores de vamos a seguir haciendo truñazos góticos y aburridos bueno ahí yo intento ser positivo y sacar lo bueno que es que que me dio bueno a mí el Escuadrón Suicida pese a que tuviera un cocodrilo cabezón pasado de fecha un Joker fatal un Joker espantoso y unas conexiones bueno unas escenas súper inconexas pues a ver me dio un buen Deadshot que es un personaje que casi nadie se acuerda es un malo de tercera de Batman de tercera regional y realmente pues bueno el personaje vale me convenció me dio un buen Deadshot mejoró mucho a Batman al Batman que había salido en Batman contra Superman tiene un par de escenas que dices wow este sí es Batman y bueno en cierto sentido hubo varias cosas ahí que cambiaron para bien pero suficiente como para elevar este universo yo creo que no para mí fue un soplo de aire fresco pero no lo suficiente a mí es que después de Batman contra Superman esto fue el acabose fue el horror definitivo también influye mucho que yo me he leído el cómic de Escuadrón Suicida y a mí el cómic de Escuadrón Suicida me parece una mierda de cómic así yo tenía el problema contrario yo tenía por todas partes voces diciendo es una mierda es una mierda es una mierda y la vi y dije bueno no es buena pero me alegro de haberla visto pero eso creo que me pasó a mí con el Drácula esta última que hicieron que el que hace de Drácula es el que mata a Smao es Vardo Luke Evans todo el mundo me iba diciendo es mala es mala es una mierda es una mierda yo la vi y dije pues oye es entretenida bueno pues va por ahí la cosa ahora en el caso de DC ¿cómo pueden rescatar un poco? nosotros tenemos esperanza en Wonder Woman hemos visto los trailers y son prometedores a diferencia de La Liga de la Justicia porque La Liga de la Justicia el trailer que ha salido dice poco o nada no nos dice nada es como vale si es La Liga de la Justicia ese Batman sigue pues ahí taciturno Wonder Woman bueno Flash parece un poco más alegre vale Flash está bien pero hombre es que ya como me hagan un flash depresivo me levanto me voy del cine y le meto el bote de palomitas por el culo a la taquillera bueno al primero que me encuentre ni a la taquillera al primero que me encuentre no que a él le gusta se lo meto por el culo y ya está y luego al siguiente que me encuentro le denuncio está cabregado tomar por culo como Flash ya no me haga chiste me cago en todo que más tenemos tenemos a ver ha salido por ahí Cyborg que ese tipo bueno unos gráficos bastante feos Cyborg era el negro medio robot el que salían los Teen Titans creo y bueno y Aquaman todo tatuado porque en DC ahora todo el mundo tiene que estar super tatuado porque no saben definir a un personaje por sus actos entonces como no saben definir como pasa en Escuadrón Suicida a un personaje por lo que hace durante la película o por un prólogo o por algo que el tío que está haciendo la peli se moleste en explicarte pues no le ponemos en la ropa o tatuajes que digan de su personalidad que quieres que te diga a mi me parece una chapuza una chapuza pero gorda en plan no tenemos imaginación no tenemos una manera de introducirte a estos personajes así que te vamos a ponerles tatuajes que leas tú ahí pausando el vídeo porque no es el que cojones quiere que lea para que tú te enteres de que va el personaje y yo pero venga coño tanto cuesta un prólogo o que ellos en sus escenas se definan si lo más triste de todo es que ahora las películas van a matar caballo porque la película de Cyborg la cancelaron luego hay otra de Flash que no sé si la han tirado para atrás o quieren volver a retomarla la de Batman el director que era Ben Affleck ha dicho me voy y ahora están ahí buscando a otro director y el hombre de A02 que tampoco se sabe si se va a hacer o no se va a hacer que se han matado a Superman bueno pero a ver es evidente que para la Liga de la Justicia va a resucitar eso no es ningún secreto la Liga de la Justicia sin Superman no tiene ningún sentido hombre y por supuesto es que ya como también me hagan una Liga de la Justicia sin Superman para un personaje que me ha gustado de este puto universo cinematográfico ya sí que la lío ya sí que la lío el problema es merece la pena buscar la grandiosidad cuando no has encontrado las virtudes de lo más pequeño claro es que ese es el chiste si has visto que tirándote a la piscina a ir a por todas a lo más ambicioso a la Rample como acabo de decir antes no te ha funcionado coño recula piensa ve a lo pequeño construye la casa como ha dicho Miguel por los cimientos no empiece por el tejado y es por eso que pensamos que Wonder Woman puede ser muy buena película o bueno igual no es una maravilla una obra maestra pero una película que cumpla a nivel de Marvel que digamos bueno esto tiene sentido nos ha gustado muy bien puede ser una salvación además nosotros no queremos a ver a nosotros como han dicho muchos youtubers como por ejemplo el maestro el eulogio a nosotros Marvel no nos paga por decir no nos paga nadie esto lo hacemos con amor al arte nunca mejor dicho no nos paga nadie por decir que Marvel bien o DC mal y si fuera lo contrario tampoco nos pagaría nadie pero Marvel han hecho un universo que entretiene funciona rinde y a la gente en general gusta sin embargo DC pues no lo está haciendo bien y no está gustando al público en general luego hay gente rarita que le gusta y oye es muy respetable sin embargo nosotros no queremos que Marvel se eleve y DC segunda nosotros queremos que las dos se eleven aunque una sea superior a la otra un poquito pero nosotros queremos que estos dos universos cinematográficos funcionen porque somos tanto fans de Marvel como fans de DC y queremos decir desde aquí DC todavía estás a tiempo de flotar no queremos que ganes a Marvel nos importa una mierda si eres mejor que Marvel pero queremos que DC flote resurja haga las cosas bien porque nosotros también nos gustan los cómics de DC exacto eso es lo importante y el gran problema claro hay quien dice ya no es que hay que reiniciar el universo de DC llevan dos películas realmente no es necesario llevan las dos de Superman y el escuadrón churrero el escuadrón churrero sí y bueno pues tres que no son muchas a ver reiniciar tuvimos un reinicio hace poco después de dos películas malas de Amazing Spider-Man reiniciamos otra vez a Spider-Man dentro del universo cinematográfico yo creo que no vale la pena estar reiniciando constantemente aunque en ese caso estuviera justificado claro pero a base de reinicio 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 la gente se cansa claro además que me reitero son tres películas una we y dos malas puedes tirar para adelante mira el siguiente universo del que vamos a hablar que es el de los monstruos de la el monstruo verso de Legendary el monstruo verso de Legendary empezó empezó vamos con el pie izquierdo no lo siguiente porque el Godzilla de Gareth Edwards es cocho es telita el Godzilla de Gareth Edwards tenía intenciones medio Spielberg medio ser blockbuster y al mismo tiempo nolanizarlo todo porque estaba muy de moda nolanizar las cosas en aquella época y no no pegaba para nada era a ver evidentemente Godzilla es serio vale pero Godzilla era serio en la película de 1954 allá del atojo claro cuando era la representación del mal nuclear encarnado en el monstruo aquí vale el monstruo es terrible pero tienes que darle una chispita es una película de monstruos del 2014 bueno además aquí ni siquiera es terrible es que bueno es que es el bueno eso es lo peor en la película además yendo de profundos como van luego tienen el descaro de decirte que es el equilibrio de la naturaleza digo no a ver a ver nos lo creímos en la peli porque nos lo dice el cherichagua ese porque si no nada que era de los pocos que la salvaban exactamente este monstruo verso pues ha continuado con la isla calavera que menos mal ha elevado bastante lo que es el listón de este monstruo verso aquí leyendaria ha dicho vale hemos empezado mal pues vamos a tirarnos hacia otra cosa el ponernos profundos no nos ha funcionado bueno pues vamos a tirar más al entretenimiento al que la gente se lo pase bien y han hecho con la isla calavera que para nosotros fue una peli guay nos lo pasamos bomba viéndola sigue sin ser perfecta pero está bien hecha y una serie de películas mira es mucho mejor tener 5 bien bien ni de 8 ni de 1 bien están bien mola verlas que tener una que es la puta polla y otras que no valen para tomar por culo porque es que eso no tiene sentido porque en el fondo el universo se cae para abajo ahora quisiera hacer unos comentarios finales con respecto a DC no al universo actual al ha habido varias oportunidades de plasmar el universo DC en la gran pantalla de hecho poco después de ya se sabe 1999 Batman triunfante no salió Batman glorious final tampoco hubo un intento de hacer Batman contra Superman por parte de Wolfgang Petersen el director de Troya oh gran película y luego más adelante en 2006 esto no son fuentes no son datos reales vale yo estoy especulando un poco pero quiero creer que es así después de que Christopher Nolan hiciera Batman Begins y Bryan Singer hizo aquella de Superman Returns ambas películas tienen cosas en común de hecho en Superman Returns mencionan Gotham varias veces así que yo quiero creer que había intenciones de crear ahí el universo cinematográfico luego ya crearon el caballero oscuro otras cosas así que al final por una serie de historias no pudo ser a Batman Begins le fue bien y a Superman Returns pues le fue mal en el cine cosas que pasan ahora pues yo creo que ya hemos dicho todo más o menos lo que queríamos decir de los universos cinematográficos yo creo que nos hemos quedado bastante a gusto si podemos sacar ventajas inconvenientes cosas buenas o malas que les vemos claro ahora aquí viene la gran pregunta universos cinematográficos si no son buenos son malos los queremos un rato los queremos siempre también vosotros podéis en los comentarios luego pues decirnos que os parece si que os parece que haya universos cinematográficos bien, mal pero nosotros vamos a dar aquí pues nuestra opinión aquí más sincerilla yo por mi parte te digo a mi el universo de Marvel me gusta mucho tal y como lo han plasmado en el cine aunque últimamente ya me empieza a quemar ya me empieza a quemar y a cansar pues tener que verme por ejemplo yo pasé de ver Ant-Man no digo que la peli no pueda estar bien pero está bien no pasé de pagar por verla en el cine igual si algún día veo que está por ahí pues voy y la veo pero me da pereza tener que verlas todas para que para poder entenderlo todo en su perfección más que nada por eso de la coherencia que dices tú sí a mí eso también es lo que más me quema el tener que ver tantas pelis para luego entender una sola y que se con tanto rollo de que al final todo tiene que desembocar en una peli tiene que ser la gran hostia las pelis de alrededor las descuiden solo por el mero hecho de la conexión yo entiendo que una peli pueda tener conexión con otra de hecho es la base de la secuela que haya pelis conectadas pero a mí me gusta eso que se cuide la peli en sí tú me vas a vender una historia aunque luego vaya a desembocar en otra tú véndeme una historia y cérramela de hecho en Marvel cuando hay una peli que no sale del todo bien una película más o menos churrera las películas siguientes le hacen bullying es como si la intentaran tapar eso pasó por ejemplo con el increíble Hulk que es una de las primeras no salió del todo bien y bueno cambiamos de Hulk y no se especifica nada sobre las aventuras que tuvo Bruce Banner en el increíble Hulk simplemente pues Hulk sale y ya está decimos que está Hulk que ha pasado cosas con él pero punto no puntualizamos más luego también está cambios de actores no ha habido demasiados en Marvel hemos cambiado a Hulk que pasó de ser Edward Norton a ser Mark Ruffalo a mí hombre a ver yo como el Bruce Banner del cómic veo más a Edward Norton ahora el personaje el personaje de Mark Ruffalo pues me ha ganado sinceramente el tío lo hace muy bien tanto de Hulk como de Banner sí porque el de Edward Norton era muy buen Bruce Banner pero el Hulk era pésimo estaba bastante mal hecho era feo y tenía cara de psicótico que yo no digo que Hulk no sea un poco psicópata pero Hulk también es entrañable un poco por lo simple que es y ese no era entrañable para nada ese era un bicho que lo ves y sales corriendo pero vamos y dices piernas para que os quiero también han cambiado a Terrence Howard por Don Chiddle el compañero de Iron Man que pasó bueno pasó de ser de ser Terrence Howard en Iron Man 1 a ser Don Chiddle de Iron Man 2 en adelante un cambio que oye pues no está mal a mí a mí me gustaba el primer actor pero bueno el segundo no está mal Man no molesta porque es un personaje muy secundario lo bueno que tiene es que en el elenco principal no han cambiado a casi nadie o a nadie incluso en DC tampoco han cambiado nadie pero es que tampoco han tenido tiempo es que ya te digo DC lleva muy pocas películas para mi gusto es que lleva muy pocas para llamarlo universo cinematográfico es que todavía está medio hacer el bizcocho todavía lo pueden arreglar todavía lo pueden cocer un poquito mejor y vete tú a saber si convencen a Ben Affleck de que siga siendo Batman porque está muy quemado por las críticas que ha recibido yo lo hubiera hecho mejor a ver yo no digo que que no te puedan doler las críticas pero hay que saber encajarlas también estás metiéndote en un sitio estás metiéndote a hacer de Batman uno de los superhéroes más queridos del mundo o sea que te van a dar palos hagas lo que hagas hombre claro no va a estar todo el mundo contento con tu trabajo mismamente a Christian Bale yo conozco gente muy cercana a mí que dice que es una niñita y a Michael Keaton también hay gente que dice es un canijo tiene no se mueve yo mismamente me tienes al lado pero joder usa esas críticas para mejorar si yo no digo que Ben Affleck pueda ser no pueda ser un buen Batman a lo mejor sí pero coño usa esas críticas para mejorar y así crear un buen Batman de momento hasta ahora no lo ha demostrado a nivel de expresividad facial la verdad es que bastante pobre podemos decir que se lo ha currado a nivel físico ¿vale? eso no lo dudamos para nada y que le habrá puesto mucho empeño y mucha ilusión ahora tienes que currarte mucho lo que es la expresividad el bueno a ver no te digo que llores eres Batman pero el sentir las cosas no tener la misma cara todas las escenas es que era vela de crepúsculo casi bueno eso ya eso ya es un nivel muy hardcore pero no llegaba pero tenía momentos cuando se estaba quejando de Superman es que Superman es un hijo de puta no sé qué no sé cuánto la actuación de voz que te cagas porque ahí Claudio Serrano Claudio Serrano pues lo pone todo pero él él como si estuviera comiendo chicle o bueno tampoco porque ni siquiera abre demasiado la boca sí porque tiene esa cara de no sé si quiero actuar y parecer serio o estoy pensando en que me dejo el gas abierto y encima a ver Ben Affleck ya sabemos que como actor da lo que da pero es que en Daredevil que no era una película demasiado buena de hecho luego lo hicieron la serie que terminó de salvar un poco al personaje en Daredevil él dando lo que podía pues más o menos oye yo creo que es una peli es una peli que bueno con el tiempo es como es simpaticota salvó los muebles yo creo y no es buena no es buena pero mala placer culposo hay cosas peores sí yo que sé Batman contra Superman y poco más tenemos que decir en lo referente a estos universos tienen cosas positivas y negativas cosas negativas que desaparecieran que nunca hubieran existido yo pienso que no yo pienso que están bien que hacerlo es una cosa diferente al cine pero habría que recortarlo un poco quiero decir que no se centre todo el cine en esto sino que haya un poco de todo porque también nos gustan sagas de peli no tienen por qué ser un universo pero yo creo que ha sido una suerte poder ver esto sí bueno a la larga es un prodigio además hay que tener mucha paciencia mucho amor por lo que estás mucho trabajo mucho trabajo mucho amor mucho arte hace falta muchísimo esfuerzo a nivel general y bueno en este caso yo creo que todas las productoras lo han puesto vamos quiero creer que todo el mundo quiere hacer las cosas lo mejor posible es lo de recibo en el caso de DC aún no han tomado nota esperemos que lo hagan más bien que se frenen un poquito de momento ya ha salido un spot del inicio de producción de Avengers Infinity War que pinta bastante bien a ver qué tal a mí la era de Ultron no me apasionó demasiado a mí bueno bien fue como bien vale me habéis cumplido por los pelos pero me habéis cumplido a ver ahora qué hacen en Infinity War y vamos a ver qué termina de pasando en este universo en todos estos universos en general es posible que ahora intenten hacer un universo cinematográfico de Star Wars de hecho ahora el director perdón el presidente de Disney anunció recientemente que podrían hacer spin-offs de aquí hasta el 2034 una vez hubiera pasado el 2019 o sea que después del de Han Solo vendría el de Obi-Wan Kenobi ¡Ven de Grievous! ya estaba tardando en decirlo y no sé hasta qué punto podría convertirse esto en un universo cinematográfico a mí me haría ilusión aunque también entiendo que hay gente que solo se interese por los episodios principales hostia tú tenías una idea muy guay con uno de Dooku es verdad yo también lo he pensado más de una vez al conde Dooku primero yo lo veo interpretado por Benedict Cumberbatch perfectamente es que da el pego da la la actitud la tiene y la idea que yo tenía era ponemos la escena de su muerte cuando Anakin lo va a decapitar y él tiene recuerdos de toda su vida en lo que para Anakin están siendo segundos para Dooku es pues eso lo de ver tu vida antes de morir y que veamos pues cómo se hizo conde cómo adiestró a Qui-Gon cómo luego renegó de la orden Jedi cuando Qui-Gon murió sería interesante yo lo dejo caer para Disney sería algo guay sí estaría muy bien además en ese spin-off saldría también Grievous también saldría también saldría sí así que guay bueno es una buena idea así que yo quería que la contases porque me la has contado esta mañana en el tren y ha sido guay pues básicamente eso es todo universos cinematográficos es nuestra reflexión ¿qué pensamos? pues repetimos que sí que si está bien es un prodigio y una suerte haber estado aquí para poder contemplar esto pero que no nos calentemos demasiado con ellos que están bien pero tampoco hay que pasarse es un material que hay que manejar con cuidado y que tampoco hay que sentirse forzado a seguirlo totalmente ¿vale? tú ves un universo que te gusta pues nosotros empezamos a ver el universo bueno el universo de Marvel yo lo empecé viendo con el increíble Hulk yo los Vengadores fue la primera que vi así que imagínate pero claro la siguiente que vi fue los Vengadores porque a mí al principio lo único que me gustaba era Hulk luego ya me fui enganchando a los otros personajes yo fíjate que en esa época de Marvel no controlaba mucho controlaba lo que es Spiderman y ya está y llegué vi el cartel promocional Los Vengadores ah bueno Iron Man este le conozco Thor este le conozco coño ¿este quién es? es un tío con cuernos vamos a verlo y ya está y así como me dice Fan de Loki es un tío con cuernos voy a verlo pues exactamente simplemente decimos eso que no os sintáis forzados a seguir el universo solo para que todo tenga sentido claro ni los otros a crear el universo porque para que todo tenga sentido no hay que ir viéndolo a nivel individual ver las pelis que os gusten y ya está el cine en el fondo es lo que yo incido mucho en crítica a dos voces por ejemplo el cine está para pasárselo bien si no te lo pasas bien viendo una peli no la veas es de tontos es lo que dijiste en la review que hicimos de Spiderman 2 que había gente que la la infravaloraba gente que la desmerecía solo porque la tercera pues a mucha gente no le gustó y es lo que decías tú ven las pelis de una en una valoradlas de una en una claro y luego ya valoráis la trilogía en general o tetralogía o hexalogía o lo que coño sea pero universo pero pelis uno por uno como hacemos nosotros y yo creo que esto ha sido todo por hoy ya está bien perfecto hemos analizado en bastante profundidad muy bien pues bueno si os ha gustado pues como siempre os dais un like y si no y nosotros tan felices si no pues un dislike y bueno pues os mandaremos algo malo que se nos ocurra a los ejecutivos de DC para empezar compartirlo con los colegas que nos llena nos llena de alegría y de ilusión y bueno que nos lo pasamos todos mejor cuanto más somos pues siempre más diversión y más de todo y una suscripción que nos llena de fuerzas de alegría y de todo para seguir haciendo aquí cositas así que pues bueno ya nos vemos en el siguiente vídeo ¿no? perfecto ala pues venga vámonos hasta luego hasta luego oye por cierto cuando has mencionado otro ya ¿no estaría muy bien hacer una review? ah yo sí yo encantado algo vendrá algo